España es un país que está en quiebra, literalmente en quiebra. Eso es lo que soñaba Pilar Agría en el 2018, dejar España en quiebra. Estamos en default. Estamos viviendo a costa de los demás. Pero a Sánchez le da exactamente lo mismo, amigos. Porque Sánchez va comprando sus votos, va tirando el dinero y le da exactamente lo mismo. Pero mientras España ya debe 1,6 billones de euros y estamos en una situación límite, vemos cómo las comisiones de investigación, pues de alguna forma, son comisiones que están trayendo al pescaíto pequeño. Bueno, traemos a Coldo, que es un pobre desgraciado. Ahora a Illa, que miente más que habla. Al número 2, que miente más que habla. Y las conclusiones que van a ser en el Congreso, que el Partido Popular es muy malo y que Ayuso es malísima, que no tiene nada que ver con este caso de corrupción. Y en el Senado, que son malos, malísimos. Pero, ojo, amigos, vamos a repetirlo una y un millón de veces. ¿Qué ha pasado del viernes a hoy? Que el caso Begoña Gómez, Begoña Gómez ha salido de todos los medios de comunicación. Se lo han preguntado ustedes, viren todos los medios de comunicación. Ni una sola noticia del caso Begoña Gómez. Como si alguien de un plumazo hubiera dicho a todos los medios de comunicación, ¡Stop! Hasta aquí. No se hable más. Y todo esto, gracias a Bildu y a Otegi, eso parece. Y a meter a los etarras en las vascongadas. No le salió bien a Sánchez el franco comodín. No le salió el viaje este de Aurora a Boreal para buscar el reconocimiento de Palestina como un Estado. Pero, ojo, tampoco le salió lo de Ayuso. Pero lo de Otegi y la ETA en las vascongadas ha tapado el caso Begoña Gómez. Y es que, claro, aquí lo que se está viendo, amigos, es que empieza a haber miedo. Mucho miedo. Porque los medios de comunicación estaban publicando tres escándalos diarios de Begoña Gómez. Era diario, 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 diario. Y, claro, viendo que hay ya una querella por esa famosa cátedra computense donde ella no estaba culificada para ocupar ese puesto. Donde hay una denuncia de manos limpias por tráfico de influencias. Donde hay otra denuncia ante la Fiscalía Europea de Aoteoír contra Begoña Gómez. También ante la oficina antifraude. Cuando Europa le está pidiendo a Sánchez que le dé todos los bienes que tiene Begoña Gómez. Que lo primero que tenían que hacer es pedir la declaración de la renta de esta señora. Pero, claro, luego ven que ni en el Congreso ni en el Senado el Partido Popular se arruga, se arruga y se vuelve a arrugar. Y luego vemos a Santiago Bascal que ni está ni se le espera. O sea, el caso de Begoña Gómez es como la criptonita para él. Está escondido desde que salió en el sueño de los justos. Y yo la pregunta que me hago, claro, dicen los jueces. ¿Y nosotros no la vamos a jugar con Begoña Gómez cuando los políticos que tienen que dar el pecho no hacen nada? Cuando vemos que ni siquiera la llevan a una comisión del Senado. Pues ahí lo tenemos, amigos. De momento, el caso Begoña Gómez empieza a pedir fuerza no porque lo que haya salido no sea grave, sino porque parece que hay órdenes de alto el fuego. No vayamos a dar a uno de los nuestros. Esas son las órdenes que hay en los medios de comunicación, en los jueces, en la judicatura y, cómo no, en los partidos políticos. Harto el fuego a ver si nos vamos a disparar un tiro en el pie. Otro lema, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Porque, claro, cuando uno ve que llegan las elecciones vascas, que ha sido un desastre, por cierto, un desastre. Ahí vivimos un programa de cuatro horas donde los vildutarras tuvieron un éxito tremendo. El Partido Popular, pues justito. Vos, bueno, pudo mantener su escaño, pero ahí están, peleándose. Que si el Partido Popular quería que desapareciéramos, que si la abuela fuma, no. Pero, hombre, a mí qué me importa que desaparezca, que si saque siete o ocho votos, ya que ha sido un desastre la campaña. Céntrense en la caza mayor. Y la caza mayor es Begoña Gómez. Begoña Gómez. No se olviden, porque no se puede tapar uno de los mayores casos, presuntamente, de corrupción, con unas elecciones donde, bueno, tanto unos como otros, pues no han sido capaces de retener el voto españolista. Y, en definitiva, lo que estamos viviendo en estos momentos es que se está escapando vivo el talón de Aquiles de Pedro Sánchez. Ustedes nos dicen una y mil veces. Hacemos una noticia y le decimos, esto es causa para que Sánchez caiga. Esto es causa, tiene que caer. Hay, Sánchez está en pánico. Claro que está en pánico. Pero si desde los resortes de un Estado no se actúa, estamos, lógicamente, ante un Estado o ante una parte de las instituciones que no hacen el contrapoder. Y, cuando eso sucede, estamos ante el inicio de un Estado fallido o de un régimen que se desquebraja. Si, en vez de Begoña Gómez fuera la mujer del señor Fijó, hoy estarían ardiendo las sedes del Partido Popular. Hoy estarían ardiendo. Y se le está escapando crudita, crudita Begoña Gómez. Y, ojo, que hay noticias que, a pesar de todo lo que está pasando, ella sigue a lo suyo. Ella sigue a lo suyo. Sánchez cada día tiene menos preocupaciones porque ve que aquí no hay bemoles. No hay bemoles. Ni por los jueces, ni por los políticos, ni por nadie, amigos. Se nos escapa, se nos escapa la caza mayor, se escapa, y mientras tanto hacemos una comisión de investigación para hacer que hay, que hacemos algo. Pero la verdad es que ya no es momentos de comisiones de investigación, ni en el Senado ni en el Congreso, sino de comisiones de investigación donde hay que hacerlas en los juzgados. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.